Buenos días Esta cruz por favor que nos ven Cosas de padres De al final de no tener un coche y yo la vivienda Hoy nos vamos Lucy y yo a un camping También para les enseñaros un poquito que hacemos Este fin de no tenemos ningún plan pero bueno Algo nos saldrá, que nos llevamos de camping Que no, bueno un poquito Esas cosas Empezamos el vídeo y a ver que nos encontramos Empezamos Hola chicas O chicos O chiques Estamos de Chile Aquí unos merenderos que hemos encontrado Al lado del Embalse de Manzanares Vamos a ver si encontramos Alguna pequeña ruta ahí que bordee un poco Para ver a Bifauna Bueno, bueno, bueno Que ya hemos llegado, estamos en Soto del Real Hemos parado a comer No lo hemos grabado porque nos daba vergüenza Porque había gente Y hemos parado a mear Y cuando te vas a sacar el campo a mear Luego te llevas el papelito, vale O sacude la gota Lo que quieras Lo que sea Pero no lo dejas, vale Primer tip del viaje Ahora vamos a A buscar un embalse A ver si podemos llegar Porque hay uno Pero no sabemos llegar Entonces bueno Vamos a ver que hacemos Bueno, que eso Que ahora os enseñamos Que hacemos Si hacemos algo interesante Y si no pues también Te digo Ya hemos conseguido llegar Estamos en el embalse En Manzanares Chulísimo Y estas son las vistas Oh, que chulo Y os estaréis preguntando Que que vimos en este maravilloso lugar Pues en primer lugar Vimos cigüeñas Pero de ellas me gustaría hablaros En otro vídeo más adelante Y lo que veis en la derecha Que tiene como una especie de trenza En la parte de atrás Es una garceta común Es una especie que reside En la península ibérica Y está muy asociada a humedales Y a zonas de cultivos de arroz Sus principales amenazas Son entonces La degradación y reducción De estos hábitats Y esto que veis aquí Es un somormujo la banco Y justo lo que va detrás Es su cría Viven en zonas de humedal O de agua abierta Y una de sus principales amenazas Es que al adaptarse muy bien A los medios artificiales Los cuales pueden sufrir Grandes cambios En los niveles de agua Los medios se pueden O bien inundar O secarse Y quedar al alcance De los depredadores A ver, a ver Un segundito Vais a ver, vais a ver Vale, vale, vale Y esto de aquí para mí Es sin duda La joya de la corona del viaje Porque vimos un montón Y ver tantos Me pone súper feliz Es un milano real Una rapaz de tamaño mediano Y es una especie generalista Lo que quiere decir Que se alimenta De distintas presas Como micromamíferos Amfibios o reptiles Entre otros Y también acude A basureros Muladares O granjas Actualmente Se encuentra en peligro De extinción Por diversas causas Entre las que se encuentran Por ejemplo Su persecución Por parte de cazadores Por supuestos daños A la caza menor Pérdida de hábitat Electrocución Mala gestión De los restos De las granjas O desaparición De muladares Entre muchos otros Por cierto La forma de reconocerlo Es súper fácil Ya que como veis Su cola Tiene forma de triángulo Las cerecitas de casa Irene Gracias Irene También vimos Gorrienes molineros De los cuales También os hablaré En un vídeo más adelante Y una de las grandes rapaces El buitre leonado Gran carroñero Por excelencia Algunas de sus amenazas Son el uso de los venenos Y una mala praxis En el tratado del ganado Entre muchos otros Y esto de aquí Es una lavandera blanca Que se acercó al agua En busca de alimento Es una especie Insectívora Que reside en la península ibérica En zonas urbanas Y próximas al agua Y actualmente no se consiguiera Una especie amenazada Vale, ya hemos llegado Ese es nuestro Esa es nuestra zona de acampada Ahí está Lucy Trabajando supongo Y ahora vamos a cerrar la tienda ¿Vamos a cerrar la tienda esta de 2 segundos o 20? ¿Cuántos son? 2 segundos Buah, ya está tía Luego ya veremos para cerrarla Pero bueno, eso ya es otra historia Vamos a hacer un unboxing de esta tienda ¿Vale? Parece ser una muy buena tienda Tiene bastante espacio Una muy buena Si todavía no la has probado Da igual Se monta en 2 segundos Que es lo que queremos Que el rollo de ir de camping Es montar la tienda Y bueno, pues Pues ya está Vamos a sacarla aquí, ¿no? Venga, vamos Mirad, la familia de Urraca se ha venido de camping Están discutiendo por la silla Pero luego es importante dejar las funditas todas juntas Y bien ordenaditas Porque luego pasan cosas Se pierden luego encontrar una funda a la tienda En la que vaya compacta Y esas historias, ¿sabes? Eso tiene nombre y apellido y se llama Natalia Voy a sacar Estrella Galicia Que me paguen Pues también O sea, de irruinete Chavales, cuidadito con dejar la comida por ahí en los campings Otro tip Porque mira Mira, mira, mira Vamos, es que Ha pillado asiento y todo, tú O sea, se va a llevar la mochila, tía Ha sacado cuchillo y tenedor Que iba a manzanar, chavales Que iba a manzanar, chavales Vale, otro tip Cuando te vas de camping Y literalmente te dan todo hecho Te dan los dos contenedores No entiendo por qué pasa esto Es que no lo entiendo, de verdad O sea, es que no es tan difícil No lo entiendo Cazurros Nos hemos venido a la Pedriza A Lucía le da vergüenza Que grave, que risa Y nada Pues vamos a ver Qué hay por aquí Porque hace un calor de la hostia Y Hay que echarse crema, pibes Hay que echarse crema Otro tip del viaje Y Y pues vamos a ver Que tampoco queremos hacer una ruta súper larga Así que bueno A ver qué vemos Lo que no se ve De las rutas ¿Qué es lo que no se ve Gracias por ver el video. Vale, otro tip. Cuando vas al campo y ves animales, se les deja tranquilos. Se les ve desde un espacio y ya está, no se veis incómoda, ¿vale? Venga, hasta luego. Qué guapa. Bueno, hemos dado un paseillo por La Pedriza. No hemos visto ninguna serpiente, que es mi mayor pesadilla. Y bueno, ya estamos bajando al coche, nos vamos a comer y ya nos vamos rumbo a la ciudad otra vez. Así que nada, espero que os haya gustado este video. Y nos vemos en el siguiente.